¡Hola Flanmilia! ¡Feliz Navidad! Aquí tengo mi arbolito ¡Decoraciones listas! Hoy vamos a probar ideas en 5 minutos Una de estas ideas son brillantes ¡No puedo creer que esto haya funcionado! Y otras, no mucho Otras son realmente tontas Esta es otra idea en 5 minutos absurdamente tonta Va a estar interesante el video Pero antes suscríbete al canal Si no lo estas forma parte de la Flanmilia Así nos decimos acá Porque somos una familia De Flanes Originalidad pura Lo primero que vamos a hacer será un... Tenemos un cubo de diamante Vamos a romperlo Venga Venga ¡Miren lo que tenemos! Son muchas cosas de Minecraft y de Minecraft Dungeon Tenemos esta espada que hace ruido Shubu, Livi, Shiba, Tebu La rompiste No, no, la rompiste Tenemos a el lobito que esta bien bonito Y esta feliz Y ahora esta enojado Tenemos a Steve y a su caballo con armadura de diamante Tenemos a el sin nombre de Minecraft Dungeons Pero este es mi favorito de verdad El diseño esta muy bonito Y por último tenemos al creeper que es... ¡Oh no! Esta caja nos la enviaron los cracks de Mattel Así que muchas gracias Mattel Los queremos mucho, gracias por todo Vamos a ver la primera idea en 5 minutos Esta persona nos enseña como crear nuestra propia tarjeta de navidad Que además funciona para darle vida a una plantita ¿Funcionará? Para esta primera idea en 5 minutos estamos en el set de... Yo soy Y estoy Ok Flanmilia Vamos a apostar ¿Ustedes que creen que suceda? Yo sinceramente creo que no va a funcionar Osea porque vamos a triturar las semillitas En la licuadora de la destrucción No se, es que no creo que esto pueda funcionar Mira la verdad no tengo fe No tengo fe Tenemos estas semillas que son de rábano Adios Le echamos abuita Tapamos la licuadora Prendemos la licuadora Tritúrate, tritúrate Nadie se salva Ya tenemos nuestra mezcla Y ahora la colamos Yami Rico Y ahora esta mezcla colada Parece un vómito de morgue Si, 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 la extendemos Se siente sabroso Y ahora le ponemos una cobijita Porque pobrecitos Y lo dejamos secar Ya se seco el papel Como pueden ver Y con esto lo que haces es ponerle un mensaje bonito Así como Feliz navidad TQM Se lo regalas a tu ser querido Tu ser querido Agarra un pedacito Esto no va a funcionar pero bueno Agarra un pedacito Y lo planta Lo vamos a plantar en esta macetita Le ponemos abuita Y ahora vamos a esperar unos cuantos días a que crezcan Los resultados van a estar hasta el final del video Crecerá o no crecerá Esta chica nos enseña una nueva forma de divertirnos Utilizando vasos y popotes para crear una carrera de trineos Que divertido Muy bien vamos a empezar Agarramos esto Esto también Esto también Lo recortamos perfectamente Y lo pegamos Con pegamento de secado rápido Míralo Ahí esta Y ahora nada más me toca dibujar a mi Santa Claus Aquí esta mi Santo Claus Que si se fijan Es Harry Potter Harry Potter disfrazado de Santa Y ese es el Santa Claus de mi hermano El mío no es Harry Potter El mío si es Santa Claus Míralo Que bonito dibujo Voy a pelear contra mi hermano A muerte Aquí están nuestros trineos Como pueden ver están lleno en reversa El ganador se irá con un viaje todo pagado a Francia Una Dos No Me voy a Francia A ver segunda ronda Segunda ronda Una Dos Es un gran juego eh Fue una gran idea en 5 minutos Con pasta de hojaldre y chocolate Puedes crear este bello poster navideño Que además se ve bastante delicioso Vamos a probarlo Una vez más regresamos al set de Cocinando con Gordoc Yo soy Gordoc Y estoy Cocinando Entonces necesitamos pasta de hojaldre Oh que es eso Pasta de hojaldre Tiene que ser circular Así que como pueden ver Este es un perfecto círculo No es cierto Y agarramos un chocolate El de tu preferencia eh Tu puedes usar el tipo de chocolate que tu mas quieras Y le ponemos en forma de arbolito Mira que bonito Que arbolito tan coqueto Y lo tenemos que partir perfectamente eh Así Como en lineas Tu vuélvete loco Eres un artista Y Supa la canca Oh Te quiero mucho Mira esto wey Y por último le ponemos huevito Con una brochita Le vamos pasando huevito Así sabrosito Mira Mira nomas esta chula Es que parece de francés Mi nombre Es Jean Paul Trabajo secretamente para Gonzo Que cocinando con gordo En sus recetas mas artísticas Soy Jean Paul Y ahora lo metemos al horno por 10 minutos según esto Amigos Un contratiempo El plato que metimos era de plástico Pero el árbol tiene salvación Venga Jean Paul Lo salvamos Se quedó el plato Voy a ver si lo puedo subastar en iB El link esta en la descripción Por si quieren comprar esta obra de arte Es momento de sacar la creación Mi maravillosa creación Mira esto Ya ves momento de la degustación A ver Se supone que lo puedes arrancar con la mano así Está buenísimo wey Oh Magnifique No 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 esto esta Delicioso Y lo hicimos realmente bastante rápido Es un gran postre Y es festivo Es de navidad 10 de 10 Este video nos muestra como hacer moños de regalo Con periódico Y ya Eso es todo Esta es una magnífica idea Porque ¿Quién necesita moños que te cuestan 10 pesos? Nadie los necesita Mejor compras un periódico por 20 pesos Y un resistol por 10 pesos más Y haces tu moñito Mira Mira Moñito Ya quedó el regalo sobrino Te pone resistol Agarra su regalito y Arte Esta se lleva un 10 chavos Si quieres ser un verdadero bromista esta navidad Pon pilas dentro de una caja de regalo Y espera ver la reacción de la otra persona Ja 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 Que gracioso Esta es una gran idea para regalarle a tu peor enemigo Compras una computadora Te quedas solo con la caja Y llegas y le dices Ey Mira Te compre un regalo Arro manches Una computadora Si Es para ti Gracias Que bueno que somos amigos Me cae A ver Regalo no incluido Porque te odio Con unas Unas pilas O sea no viene Ah Que buena broma Usando el poder de la física Esta chica nos enseña a reparar nuestras luces navideñas Utilizando un pedazo de aluminio Wow Debo admitir que dudo de la veracidad de esta idea en 5 minutos Pero vamos a ver si es cierto Tu que piensas Antes de ver el resultado Que es lo que opinas Ponlo aquí abajo en los comentarios Funcionara o no Ok tenemos nuestra lucecita Los focos brillan Ahora le vamos a quitar uno Y muchos van a dejar de brillar Ok le quitamos Venga Ahí esta Vieron esta parte dejo de funcionar Entonces la desconecto Aquí se supone que el aluminio lo pones acá Y ya el resto de las luces ya funcionan Agarramos el pedazo de aluminio Lo forjamos dentro A ver si esto no explota Y yo muero Vamos a ver Funciono Funciona Como A ver lo voy a tratar de quitar Oh Viste Ciencia O magia Ya se supone que el aluminio conecta los circuitos Y de esta forma pues ya las luces pueden seguir la conexión circuitada Muy bien Perfecto Verdadero Con un poco de ingenio y creatividad en la cocina Este video nos muestra como crear un delicioso pastelillo con Oreos y Red Velvet Yummy En esta idea de 5 minutos regresamos a hacer Cocinando con Gordoc Yo soy Gordoc Y estoy Cocinando Agarramos galleta Oreo La separamos Lo blanquito de un lado Y lo negrito del otro Blanco Negro Y ahora lo blanco lo vamos a mezclar con queso crema Tenemos el queso crema Le ponemos lo blanco A mezclar Ok Ya se que aqui tiene negrito Ya lo se Pero es que le puse de estas Oreo blancas Jejeje Porque soy gordo No se preocupen Va a saber mejor Ya que tenemos nuestra mezcla La agarramos y le hacemos una bolita Mas o menos asi Y esto lo refrigeramos Pero no pueden ver mi refrigerador Por favor haganse para allá Nuestras bolas ya estan congeladas Y para el siguiente paso necesitamos Esta mezcla de red velvet Que si no sabes como hacerla Pues aprende Yo no te voy a enseñar Mira ponemos esta mezclita de red velvet aqui La bolita Zaparapumpam Y la cubrimos Y ya que tenemos todo esto asi Lo metemos al horno Por 15 minutos aprox Vamos a ver Ya esta listo Se inflaron un poco Pero funciona Momento de la verdad amigos Vamos a ver Si si se hicieron En la formita que tienen que ser O si de plano No sirvo para esto Oh Oh Ah Marifico Uy 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 que desastre Ok no se cocinó Por esa parte Pero mira A nosotros no nos funciono del todo bien Pero Ahora si esta sabroso Eh Osea si esta bueno A ver Mmm Le voy a poner un 7 7 de 10 Hubiera sido 10 de 10 Si nos hubiera salido bien Vamos con la siguiente Esta señorita Nos enseña a reutilizar Una bolsa de papitas Para convertirla En una gran envoltura de regalo Mmm Papita Esta es otra idea En 5 minutos Absurdamente Tonta A ver supongamos que tu le quieres regalar un refresquito A tu ser querido Porque lo quieres mucho Entonces Lo vamos a envolver Ahi esta Mira Para que comprar papel de envoltura Si puedo utilizar el papel de mis papas Hasta le lames Y mira Regalo doble Porque si le lames Sabe a papitas Mmm Delicioso No amigos No hagan esto Esto realmente demuestra que tanto amas a esa persona Osea tu llegas con este regalo y dices Mira Realmente me importa poco tu amistad Me importa poco tu vida Tampoco me importas que te voy a regalar algo envuelto en una bolsa de papas No chavos no lo hagan Eh Vamos con el siguiente Usando 20 toneladas de plástico puedes envolver tu árbol y guardarlo para el siguiente año Que terrible idea Oye que gran idea No Que me callas Yo no lo voy a hacer Ni siquiera compre el plástico que envuelve las cosas Ni siquiera tengo árbol Así que No lo hagan Cuiden al planeta Si no cuidas al planeta voy a ir a tu casa Y le voy a decir a tu madre Que no cuida Su hijo Al planeta Allá tu eh Acabas de ir al baño y no sabes que hacer con el rollo No te preocupes Puedes transformarlo en una maravillosa cajita de regalo Si pensamos que envolver el regalo en una bolsa de papas era denigrante No hombre Llegamos a un nuevo nivel A un nuevo nivel Eso es Es Se puede usar de envoltura Mira la haces así Y del otro lado también Entonces imagínate Le quieres proponer matrimonio a tu novia A tu novio Agarras esto El anillo Lo pones aquí Y llegas María Fernando Desde el momento en el que te vi Sabía que me iba a casar contigo Así que decidí Empolver nuestro anillo de compromiso En el papel de baño que usé para c***me hoy Jajaja Gran idea chavos Mira Originalidad Pura Estas ideas en 5 minutos están Bomba Ya pasaron varios días Aquí está nuestra planta Vamos a ver si funcionó Yo no creo que haya funcionado sinceramente No han pasado los días suficientes como para que se desarrolle una plantita Pues el papel aquí está como que destruido Mira No parece que haya vida Es No mames Esto es vida Ahora vive Tenemos una creación No puedo creer que esto haya funcionado Si era mi nueva plantita Le voy a poner planti Si quieren ver como le va a planti Síganme en mi instagram Arroba el gonzoc Y les subiré a mis historias Gracias Flanmilia los quiero mucho Feliz navidad Pásenla muy bien Mándenle un abrazo a sus seres queridos De mi parte Si ya llegaste hasta acá en el video Y no estas suscrito Que estas esperando por favor Suscríbete Forma parte de la flanmilia Somos una familia de flanes Y somos chidos Somos buena onda la verdad Síganme en instagram Arroba el gonzoc Ya estamos ahí A punto de llegar a los 500 mil seguidores Entonces 500 mil flanes en el instagram No estaría nada mal Los quiero mucho Gracias por dedicarme 10 minutos de su día Nos vemos pronto Y sean felices A continuación Tipos de jugadores en minecraft Y después Mis últimos videos Yo soy Jean Paul Y estas viendo gonzoc